como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas dar de baja tus comprobantes de pago físicos los mismos que se te han extraviado o simplemente quieres dar de baja a esos comprobantes si es que se te ha extraviado es importante que cuentes previamente con una denuncia policial por la pérdida o robo de esos comprobantes de pago seguidamente aquí en la zona nos vamos a empresas comprobantes de pago comprobante de pago físico y aquí nos dirigimos a esta opción cancelo mis comprobantes de pago mediante el formulario 855 aquí tenemos tres opciones la segunda opción baja de comprobantes de pago vamos a aceptar aquí motivo de la baja en este caso la primera opción como pueden ver hay otras opciones voy a elegir la primera aquí tenemos que ingresar la fecha la misma que debe de coincidir con la copia certificada de la denuncia policial ingresamos la fecha seguidamente buscamos el tipo de documento en este caso es guías de remisión y damos de baja a la serie que corresponde en este caso tengo la serie número 2 y los comprobantes que voy a dar de baja y seguidamente ingreso el rango de comprobantes que voy a dar de baja damos a aceptar aquí nos sale una pregunta está seguro que desea dar de baja los comprobantes de pago nos aparece un resumen la serie y los números correspondientes también el tipo de comprobante damos a aceptar y finalmente como puedes apreciar tenemos una declaración de la baja de la serie de comprobantes de pago la misma que podemos imprimirlo y guardar para nuestra evidencia muy bien amigos como siempre tutoriales de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido hasta el próximo vídeo